Tarde o temprano, llega Facundo Lozano a nuestro programa, pero mirá que bien esa luz, como te da, muy cinematográfico todo. Hola Facu Corazón. Uy, no te escukio, no te escukio, estarás muteado. Estamos en versión remota con Facu atendiendo diferentes cuestiones que lo mantienen ocupado. Sí, ahora te escucho perfecto. ¿Qué haces Facu? Les pido mil disculpas, es la vejez, la vejez que me llevó a un momento así de gripe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien Facu, ¿cómo estás vos? Bien, la verdad es que me la han dejado muy difícil. O sea, ponerme hipercandombe antes de que hable de... Es como, me imagino a Les Roqueres en sus casas con metralladoras ahora, atrás de una especie de, no sé, de cubierta, esperando para fusilarme prácticamente. ¿Cuándo me va a llegar el hipo a mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a llegar? ¿Cuándo me va a llegar? No, no, es el cumpleaños de Charlie, lo estamos festejando hoy con música de todas sus etapas, pero vos sabés que hemos tejido muchos puentes, hemos construido unos puentes generacionales que nos hacen conectar con la historia del rock nacional y con lo más reciente de lo que pasa con la escena del hip-hop y sus derivados, así que acá apreciamos todo, Facu. Es así. No, no sé, pero sí, por supuesto, ustedes los tengo clavísimos. Lo que sí, aprovecho, después por ahí, si llego antes de que termine el programa, les comparto, hay una chica de Chile, muy jovencita, que es fanática de Charlie Eseru, que suele subir casi todas las semanas Reels tocando versiones, y tiene una versión, tiene versiones de todo tipo de canciones de Charlie, y es realmente muy genial como toca su manera de interpretarlo. Además de lo loco que es para mí encontrar gente en otras latitudes latinoamericanas que sean tan fanáticas de sus canciones, ¿no? Sí. También podría incluso conectar con cuestiones del hip-hop o donde se ha sampleado, o le podría traer un recorte del día que Grego Roseló lo entrevista a Neopistea y le regala un tecladito y se pone a tocar una canción de García, pero hoy no vamos a hablar de eso. Bueno, Facu, también recordamos siempre aquella aparición en Los Gardel, ¿no? De Duki, hablando muy bien de Charlie cuando le había dicho que prohibir el actitud, y salió Duki a bancarlo de todas maneras. Así que, no, ¿cómo sacarte del ADN a Charlie García? No se puede. No, es imposible, es imposible, y ojalá que cada vez se conecte mucho más con los artistas del presente, que creo que es algo que, como siempre digo, cada vez va a suceder un poco más. Pero bueno, hoy realmente quería traerles un poco de un artista muy, 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 muy importante, de la que a veces quizás, por ser piba, quizás porque hace una música que muchas veces se tilda de superficial o se le quita el peso que tiene esa música que nosotros caracterizamos por ser más compleja, por ser más elevada a nivel espiritual y artístico, quizás queda por fuera de esos destaques, dentro, sobre todo dentro del análisis más musical o del periodismo musical o de la gente bien pensante que habla de música, como muchas veces se habla de los logros de Duki, se habla de los logros de Babi, se habla de los logros de Izzy, y no tanto se habla de quizás una de las personas más escuchadas, ¿no? Y que hizo su carrera, al igual que todos los que acabo de nombrar, de 0 a 100, literalmente de su habitación en Quilmes, y ser una estrella completamente mundial, y que el otro día, sin ir más lejos, agotó su primer River Plate, siendo la primera artista de su generación y argentina en llegar a esa capacidad, a lograr agotar en dos horas un River Plate y probablemente sumar dos o tres fechas más, quién sabe, hacia adelante, estoy hablando de María Becerra, ¿no? Una chica que se hizo primero conocida, al menos para su fandom, entre los que me incluía en ese momento, haciendo videos de YouTube muy divertidos, casi todos blogs, contando cómo vivía, una de esas referentes de una época de YouTube en donde lo que más garpaba era qué hacías con nada, ¿no? O sea, cómo hacías reír con ninguna historia, cómo hacías reír sin tener una cámara, sin tener, ni siquiera dentro de los términos así más analíticos, algo interesante, ¿no? Como algo, una vida llena de cosas para contar, aparecían muchos bloggers, ¿no? Como puede ser Ori de Mierda, como puede ser Angie Velasco, y bueno, hay realmente un montón, como en su momento fue también Mika Suárez, aunque no solo hacía videos de blogs. Y también apareció María Becerra, que era una chica muy, muy, muy de su barrio, ¿no? Si chequean un poquito sus videos, o sea, alguien muy graciosa, muy genuina, muy chispita, muy mal hablada, ¿no? A nivel Elizabeth Bernassi, o sea, muy o bien hablada, ¿no? Según como, si lo diga Fontana Rosa o quién lo diga. Che, Facu, ¿y eso en qué año arrancó a hacer los videitos, más o menos? Y ponele que debe ser esto 2018, más o menos, 2017, 2018. Cinco años. Aproximadamente. Sí. Y tenía un fandom muy grande, o sea, tenía números altos de visualizaciones, incluso comparados hoy con algunos artistas muy conocidos, tenía, era bastante conocida, incluso un poco la posibilidad de conectar con la música le surge también fruto, como a muchos youtubers de esa época, pasó también en el mal sentido con Yao Cabrera, por ejemplo, que Dios lo tenga la gloria, y que de repente por hacerse conocido, de repente aparecía una productora o simplemente aparecía el hecho de jugar a hacer un tema porque coincidió el pico de crecimiento de esos youtubers con el pico de crecimiento de los traperos. Y como lo que más mostraban los traperos en esa época es que era fácil y rápido hacer música, mucha gente se animó o creyó que podía hacer una carrera, que simplemente tenía que conectar un autotune, meterse en un estudio y hacer lo que sea y grabar. Pero María fue quizás la única de esa camada de youtubers que se introdujo dentro del mundo de la música que se tomó realmente en serio porque, incluso si revisan sus propios videos viejos de YouTube, su verdadero sueño siempre fue ser cantante y cuando le llegó la oportunidad la aprovechó y la aprovecha como verdaderamente como nadie. No, es que no solo es cantante, es compositora y es muy buena en lo que hace, a punto tal de que es convocada por muchas figuras de todo el mundo para que le hagan letras. Y eso ella cuenta en algún momento, porque vos le hiciste un par de notas, de hecho te elogió alguna vez de lo dateado que estaba Facu, ¡ay, me encanta que sepas tanto! le dijo a Facu María Becerra. Y nada, quiero saber un poco más de esa faceta también de ella, de cómo compone, de con cuánta gente laburó. Bueno, yo hoy les traje como una especie de contextito musical para que vayamos repasando, sobre todo para que entendamos cuál es el verdadero punto de partida que la conecta con la artista que está triunfando en el mundo hoy. Pero la verdad es que desde que empezó a involucrarse en el mundo de la música, ya, o sea, primero es como, esto incluso lo cuenta ella, ¿no? Como que en sus primeras canciones, incluso creo que de un EP que les voy a compartir ahora, como que hacía un poco lo que le pedían los productores y fue ganando muy rápidamente muchísima confianza, porque obviamente tenía y tiene muchísimo talento. y fue empezando a conectar con una de las personas más importantes en su carrera, que ahora vamos a escuchar literalmente el momento musical en el que se unen por primera vez, que es cuando se junta con Big One. This is the Big One, como deben haber escuchado en mil millones de canciones en los últimos tiempos, que es un productor con el que hizo la mayoría de todos los hits que se pegaron este último tiempo desde que empezó María Becerra a hacerse conocida, y que obviamente tiene muchísimo que ver con su crecimiento musical, con su búsqueda, con la posibilidad de encontrar un dúo laboral, saben lo importante que es un productor y poder estar mano a mano todo el tiempo corrigiendo, yendo en una búsqueda similar. Y María particularmente lo que le pasó es que tiene una voz increíble y a la vez también le gusta mucho el autotune, entonces como que desde que empezó a cantar, empezó en una búsqueda muy particular con su voz, y ese video que vos decís no es tanto que yo estaba dateado, sino que en donde ella me tira la buena, es porque la colaboración que hizo hace ya creo que dos años o un poco más con Kazoo Animal, en donde se notaba que estaba buscando un color de voz distinto al que nos había mostrado cuando empezó a hacerse conocida, y incluso si escuchan el color de voz de ella hoy es distinto al que estaba probando en ese momento, así que su búsqueda es constante, incluso hace poco salió una nota en donde decía y contaba lo bueno y lo malo de usar autotune, y cómo uno se acostumbra también usando las voces, incluso cuando vos cantás bien, como tiene sus particularidades, y después con respecto a la composición y a la escritura, fue una persona que para mí es de lo que más destaca de ella, ahora lo vamos a escuchar, porque es una persona muy frontal, muy directa, una persona que dice cosas muy... no sé, que a veces la gente utiliza poéticas muy vulgares o banales, o un poco repetidas, de formas bastante más simpáticas, a veces divertidas, a veces que no se terminan de entender, incluso hay como una especie de quiebre en su vida a partir de Animal en adelante, en donde empieza un poco a mostrar más su manera de ser, su manera de hablar, sin pensar tanto si va a ser kid-friendly, si lo van a entender en Latinoamérica, cómo o en dónde va a sonar, y eso la termina destacando más, es una piba muy, muy, muy genuina, en un mundo en donde, y esto se los dije muchas veces en las columnas que hemos charlado, que es en un mundo en donde todo es pose, donde todo está hecho por otro, donde todo es... yo pongo la cara, pero me hacen todo lo demás, y si hay algo que tienen este tipo de artistas, y seguramente, y sin dudas lo tiene María, es que se hacen cargo de un montón de cosas que otros no pueden fingir porque no las hacen, y ella las hace porque les nace, porque le nacen, siempre le nacieron y le van a seguir naciendo, y cuando se junta a componer con otras personas, como Enzo, DFMK, también lo hacen un dúo compositivo, no en el sentido de, te entrego mi canción porque quiero que me saques un hit, no sé si se entiende. Sí, 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 perfecto, es más una cuestión de construcción de la producción, antes de darle el temita terminado a otro, para que meta mano y le ponga su estilo, su sello. Estaba viendo un poquito la performance del 2021, de este disco del que hablabas vos, Animal, y fueron 22 funciones en el Gran Rivadavia, eso fue en el 2021, y fíjate que lo triplicó, ahora estamos hablando de un River lleno, son 80 mil personas. Claro, uno para empezar a hablar, ¿no? Uno para empezar a hablar. Es muy interesante, y a la vez fue un proceso muy difícil ese que contás, porque fue las primeras veces en donde ella se tuvo que encontrar con exponer su carrera, que ya era un hito, o sea, intentamos entender que ella se hizo verdaderamente mundial, ¿no? Eso de se fue mundial, o sea, verdaderamente se fue mundial, no como su ex. O sea, se fue mundial durante la pandemia, y de repente cuando termina la pandemia tiene que empezar a hacer shows que ya para una persona que estaba empezando eran ridículos. O sea, imagínense que sacan una canción y de repente haces así, y tenés que tocar para 2.000 personas. Sí. Alguien que cantaba muy lindo, que estaba acostumbrada a trabajar en el estudio, pero que no había tenido la experiencia de agitarse en escena, de moverse, y que la garganta obviamente te responda de otra manera. O sea, entonces es un proceso muy, muy fuerte, entonces había un hate muy grande y donde se la cuestionó de una manera, para mí, completamente espantosa, innecesaria y obviamente injustificada para, como siempre les digo, artistas que están literalmente dando sus primeros pasos, aunque no parezca, porque son verdaderamente hitos de la historia, pero son sus primeros pasos, aunque uno no lo pueda ver de esa manera. Y así se fue convirtiendo, no solo en el impacto, en este crecimiento exponencial que decís, Diego, sino también a nivel artístico, porque su manera de cantar hoy, de hacerse cargo de sus shows, es muy distinta, y es fruto de que se quemó fuerte la gorra, empezó clases de canto, empezó a entrenar prácticamente todos los días, empezó a entrenar clases de baile, a hacerse cargo de parte de sus videos, o sea, como ya triplicó el esfuerzo para mostrar que ella estaba comprometida con su carrera. En aprender, digo, lo que hacen las grandes estrellas como Madonna, digo, aprender la forma de hacer un evento así de grande, y que salga bien, de principio a fin. Exactamente, exactamente, si quieren escuchamos para que tampoco sea tan largo, y un poco me sirve para, si se quiere, una especie de guía cronológica, les comparto un poco de 2-2-2, que es el primer EP que ella saca, luego de haber tenido apenas unas 2 o 3 experiencias de sacar canciones durante su mundo de creadora de contenido en YouTube, en el momento en el que abre otro canal y le pide a todos sus usuarios que se empiecen a trasladar de una plataforma a la otra, algo que además es muy difícil y que en general dicen que es imposible de suceder, bueno, María lo logró y lo multiplicó por creces, y sacó este disco, lo que vamos a escuchar ahora es la primera canción en donde Big One y María Bezarra se juntan, es verdaderamente un dúo que después va a dar historia, pero en ese momento ni ellos ni nosotros lo sabíamos, escuchemos un poquito si quieren. Sigue esperando que suene su fondo, aún sabiendo que yo la quiero y fondo, baby, esta angustia pesa como plomo, quiero decirte todo, yeah. Él no te mira como yo lo hago, él más que tristeza y angustia nunca te ha dado, a lastimarte ya se ha acostumbrado, nunca valoro la mujer que tiene a su lado. Hoy he vuelto a soñarte, quiero ser lo primero que vienes al despertarte, no quiero ser tu amiga, quiero ser la persona que sane tus heridas. No, ¿no lo sienten muy Cristina Aguilera en la botella? Sí, Jenny in a Battle, tenés razón, es cierto Esas quebraditas, pero la voz como muy cuidadita, muy perfecta, ¿no? Yo cuando salió de este disco, para este EP, lo que flasheé es eso Es como por fin apareció una Cristina Aguilera en Argentina Después obviamente se convirtió en María de Serra Que al menos hoy la siento mucho más elevada a nivel artístico que Cristina Aguilera Pero realmente cuando salió que no había ese tipo de artistas con estas características Yo me puse muy contento Y la verdad que lo que fue mostrando en cada una de sus progresiones artísticas es más zarpado Ahora la canción que les voy a compartir es quizás su verdadero salto mundial Que también se da durante la pandemia increíblemente En donde ella se pone a colaborar con J Balvin Y además tiene quizás para mí una de las mejores letras que escribió hasta el momento En donde se pone en un lugar que en general casi nunca se pone en las pibas Cuando están cantando con el cantante reggaetonero, rapero, etc. Que es la de igual, igual e incluso medio que lo volacea, ¿viste? Como lo carga, como dice muchas vueltas Pareces motociclista, como yo tengo este booty sin hacer deporte ¿Entendés? Como hay una cosa muy de chanteo, recontra puertorriqueño Del reggaeton más old school, más OG Pero siendo una piba, ¿no? Y haciéndose recargo de eso Está todo escrito por ella Y para mí lo hace espectacular Lo hace cómico Lo hace nuevo, ¿viste? Para mí es muy linda esta canción por eso No sé si la recuerdo Sí, claro que la recuerdo Ponela, por favor Pero sí Escuchemos un poquito ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Chocame ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? ¿Ya tienes marido? Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí en avia y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche Quiero verte Y hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Me perdiste de vista Ahora con otro Con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ninguno con esta parte Tengo este body Y si no hace deporte ¿Cómo no? Nada va a ser que me importa Porque mi brújula Ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú De hecho le comió el tema Perdón Pero Este Para mí es un tema de María del Cerro Para nada Absolutamente para nada Y es lo que decís Le mete un poco más de picardía Sin perder su argentinismo De hecho ¿No? Al margen de De los sanglicismos que meta Y demás Una piba Muy atrevida Muy talentosa Y Muy creativa Tiene todo para ganar Totalmente Totalmente Tiene esa cosa Viste Como es Y para mí Yo Creo que Que al igual que su actual Pareja Rey Creo que va A terminar Creciendo mucho más Como Como compositora Cuanto más se note Su argentinismo Esto es una interpretación Personal De acuerdo De acuerdo Más menos se meta en el En el tú Y más se meta en el che Claro Y más pueda expresar Lo que sea Con su real manera De 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 Eso De expresarse Con La 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 manera que aprendió De De pibita Con la que habla Con su novio Con su hermana Con Con sus Cercanos Creo que ahí va a crecer mucho Y siento que es un trabajo Que fue haciendo Incluso la canción Que les voy a compartir ahora Que para mí es De sus mejores temas también Además que quizás sea Uno de los reggaetón Más impresionantes Que se hizo En esta era Saliendo de Argentina Que suena re argentino Que está hecho por una piba Que describe De una forma Muy metafórica Un encuentro sexual Adentro de un auto Y que al día de hoy Hay mucha gente Que canta esta canción Y no sabe Que están hablando de eso Eso me parece increíble Me parece O sea Cuando un artista Logra eso Como Además es una canción Obscena Obscena en el sentido De Explícita Como algo muy Claro Y Hay muchísimos humanos Me atrevería a decir Que la mayoría Que canta esta canción Y no tiene ni la menor idea No estoy hablando de niñas Por supuesto De gente adulta Que canta esta canción Y no sabe A qué se refiere Si quieren Escuchamos un poquito De automático Que también Fue un gran despegue En su carrera Y vamos cerrando La columna De la argentina María Becerra La nena argentina Que agotó En menos de dos horas O un poquito más Pero un poquito más De dos horas Su primer River Plate Un automático Semifanático Cómo se siente Si rebotan los neumáticos A 150 Aunque no haya prisa Y que solo sean testigos Los parabrisas Con los automáticos Semifanáticos Cómo se siente Si rebotan los neumáticos A 150 Aunque no haya prisa Y que solo sean testigos Los parabrisas Yo quiero ver Cómo se siente Ese caño de escape Hagamos un corron Con ese bate Dígame usted Si me permite Que lo desbate Quiere que el cinturón Te lo desate Damos luz verde Y se va a caer La bandera Muy respetuosa Que le dice Dígame usted Si quiere que el cinturón Le desate Pero lo del bate Lo del bate Y el caño de escape Yo quiero ver Cómo se siente Su caño de escape Es espectacular Es una canción Espectacular A mí me encanta Esta canción Me encanta Cada O sea El momento En esa entrevista Que vos decís Diego Yo le pregunto Yo le pregunto Particularmente Sobre si Ella iba A encontrar La manera De usar su lenguaje Mucho más Y me mira Y me dice Algo así como Chinbengüencha No sé Me voy a dar un chiste Y me dice Que Me dice Sí Vas a ver Que ahora Me puse re Como no sé Pero como Y bueno Corte Empieza a salir Este tipo de canciones En donde ella Se muestra Ya no solo Un poco Eso Un poco simpática Como Y a la vez Marcando Su point Como en el tema Con Balvin Sino ahí Dominando Absolutamente Todo Y también eso ¿Entendés? Logrando algo Completamente popular De la radio Que suena en todos lados En donde Una piba Se pone en ese lugar Es la que está Marcando la situación Y a la vez Haciendo poesía ¿No? Me encanta este tema A mí también A mí también Y sobre todo Eso ¿No? Rescato la picardía Y la Y el talento Que tiene Para también Variar mucho La manera de cantar Que tiene Porque Te tira como unos aguditos Además de los ¿Cómo se llaman? Melismas Estos Del R&B Y demás Ella coloca la voz Donde Se lo pide el tema Y el tema Se lo pide Porque lo compuso ella Para mí Es gigante Esta pibita No, no Total Les recomiendo muchísimo Que vayan a ver Una entrevista Que le hizo Voz FGP Es un youtuber Que tiene un segmento Hace bastantes años Ya que se llama Explicando el trap Y que lleva A los protagonistas A que intenten Explicarle las letras A niños Menores de edad Me muero Entonces Lene esta letra Y ella intentando contar Ese espectacular Se los recomiendo Muy graciosa Es realmente Una gran nota Claro Porque el caño del cape Es hermoso También en los autos Y están cromados ¿No? Y para los jugadores De béisbol Los bates Para hacer el honrón Exactamente Todo esto Estamos hablando De una persona Que es la única Argentina Que estuvo en una película De Rápido y Furioso Que esa canción Que sale de Rápido y Furioso La compuso en dos horas Estando entre giras En una habitación De hotel Estamos hablando De la última De la 10 De Rápido y Furioso Exactamente No la vi Y estamos hablando Sobre todo De una artista Increíble Que salió de Quilmes Que como siempre Les digo Con este tipo de artistas Creemos que Que estamos viendo Como la parte Más pico De su carrera Y en realidad Estamos viendo Un 20 Un 30% En el mejor De los casos Es increíble El crecimiento exponencial De todas estas artistas El otro día Estuve viendo A Nicki Nicole En donde también La primera vez Que la vi Era a 3 o 4 días De haber sacado Su primer disco Y ahora ya está llenando Movistar Arena Haciendo un show increíble Con una orquesta Maravillosa Que se da Hasta el lujo De tocar Modo orquesta Un poco de Tupac Shakur Es increíble Lo que está haciendo Esta generación Yo me saco El sombrero Aprovecho Y ya que lo tengo Y me lo saco De verdad Porque Se merecen todo Y el objetivo De esta charla Era un poco Hablar de María De darle la seriedad Que amerita No porque sea reggaetón Es menos No porque sea bailable Es menos No porque No hable De la inevitable De la insoportable Levedad del ser Es menos No porque No hace una música Que satisface Nuestras necesidades Morales y éticas Es menos Sino que Es una artista Del carajo Y que además Convertirse En la piba Que termina Llenando por primera vez En Argentina Un estadio River Play Junto con personas Como Madonna O Tina Turner Como No sé Me parece que ameritaba Contar un poco Su historia Y que sepan quién es Me encanta Me encanta que los has hecho Y sí La ponemos en valor Como si hiciera falta Pero está bien Reconocerle Todo ese laburo Toda la importancia En la escena En su generación En la música Y en la argentinidad Porque Te recontra banco Para mí Cuanto más Argentina Se muestra Mejor le va a ir Es así Qué columna Me tiraron el otro día Con Aste y Marlena No sé Si me está hablando De esto justamente Pero bueno Gracias Facu Corazón Un placer tenerte Como siempre Acercándonos Todo lo que está sucediendo Con la escena Del hip hop Y aledaños Quería decirles Que elegí una canción Para cerrar Que es una versión Unplugged De un tema de ella Que me parece espectacular Que es Si antes hablábamos De melismas Es como La canción Melisma De María Becerra Es un honor De un honor Es un placer De increcendos Es realmente Muy 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 linda Una balada Muy muy sentida Que yo disfruto mucho Y que La suelo poner Pues ese tipo De loops Que te ayudan A que tu mente Esté ahí Como entre Literalmente Un crescendo ¿No? Como está siempre Llegándose para arriba Y además Si es una pía Que canta así Mucho más lindo Es la canción Que elegí Para cerrar Y espero que la disfruten A ver Facu Lozano Tarde o temprano Hoy con María Becerra Anunciando su primer river Los quiero chicos Nos vemos la semana que viene A vivo Face to face Vamos Facu Para cerrar María A las 4 menos cuarto de la tarde A las 5 menos cuarto de la tarde A las 5 menos cuarto de la tarde